Con la iniciativa quédate en casa, es complicado para los amantes de la fotografía, salir a las calles y capturar momentos únicos, por lo que Nikon ha abierto sus clases gratuitas de fotografía en línea. Tienes hasta el 30 de abril para mejorar tus habilidades con la cámara gracias a las 10 clases que están disponibles en Nikon School y que se transmitirán de forma gratuita, las cuales habitualmente tienen un precio normal de entre $363 y $1200 por clase. Las clases son impartidas por fotógrafos profesionales, los cuales te brindan lecciones para ayudarte a capturar momentos especiales o mejorar tus técnicas de fotografía. Puedes acceder a las clases visitando el sitio oficial de Nikon y así deberás registrarte con tu nombre y dirección de correo electrónico. Pero claro, como quisimos ahorrarte el trabajo, nosotros en la descripción de este video y en el comentario fijado del mismo, te hemos dejado el enlace hacia Nikon School para que tú entres, te registres y aproveches durante todo este mes las clases gratuitas que tiene Nikon para ti. Cabe destacar, y lo repito, la iniciativa del fabricante de cámaras se mantendrá vigente hasta el próximo 30 de abril, así que tienes todo un mes para aprender lo mejor que puedas con estas clases en cuanto a fotografía. Además, te cuento, el curso también tiene contenidos para aquellos interesados en aprender a crear videos, por si ya te decidiste iniciar tu camino como YouTuber. En la descripción también te dejo un listado completo de las clases que se mostrarán en el sitio oficial. Así que bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. Si te gusta la fotografía, es el momento ideal para que aproveches esto que es por tiempo ilimitado y es totalmente gratuito. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, tu opinión es demasiado importante, no olvides suscribirte si no lo has hecho, activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo, sugerirnos qué tipo de temas te gustaría ver en este canal y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! D Gracias por ver el video.